Los integrantes del Consejo General del INE decidimos no asistir a esos legítimos actos de defensa de la democracia para evitar que nuestra presencia pudiera ser utilizada para descalificar la libre voluntad de la ciudadanía que hoy se hizo escuchar en las calles para proteger nuestras conquistas democráticas. Hola a todos y a todas, o a todas y a todos, feliz domingo y felicidades a todos los que marcharon para defender a nuestro INE. No estoy de acuerdo con la decisión de Lorenzo Córdoba de asistir a la marcha por lo que duran, porque dirán, de descalificar la marcha. O sea, no estoy de acuerdo con lo que dice que no asistió a la marcha para no descalificar lo que vayan a decir los opositores o los obradoristas. Eso no estoy de acuerdo. ¿Se imaginan lo que haya sido haber visto o oído a Lorenzo decir algunas palabras arriba en la tarima? Haya sido aquello un tremendo y fuerte golpe al obredarismo y se hayan muerto de coraje los encandilados y todo su séquito. Si hayan muerto de coraje que Lorenzo Córdoba haya subido, haya dicho algunas palabras, aquellos hayan enloquecido, hayan enloquecido, haya sido el delirio. Que para que no descalificaran la marcha, amigo, de todos modos la van a descalificar. Los encandilados y los obradoristas están buscando cualquier motivo para descalificarla. ¿Y qué nos importa que las descalifiquen o no? Lo haya sido un tremendo éxito para la marcha que Lorenzo Córdoba haya dicho, aunque sea una palabra, hola a todos. Con eso haya tronado todo lo que estaba alrededor de las casas, hasta los edificios, las ventanas de vidrio hayan tronado, nomás con que Lorenzo Córdoba les haya subido y haya dicho unas palabras. Ya no es tiempo de medias tintas, ni tampoco el país está para que alguien esté dudando, ni los tiempos están para jugar a lo políticamente correcto. Ya no es tiempo de eso, ya no es tiempo de estar a la mitad de alguna de los dos bandos y de estar jugando a lo políticamente correcto. Ya no es tiempo de eso. Es tiempo y es forma que debemos estar pensando lo que dicen los demás. Ya no es tiempo de eso, de estar pensando que dicen los demás o qué van a decir de ti o qué no. No, no. Es tiempo de agarrarte, ceñirte y dale para adelante. Ya no es viable. No necesitamos que ya una vez de todas salgan y llamen a las cosas por su nombre. Eso es lo que necesitamos. Que de una vez ya, todos los que están a favor del INE, que salgan y digan. Los que están en contra de este logo que está en Palacio Nacional, ya es tiempo que salgan y digan. No vayan a hacer como en el 2006, que Ciro Gómez Lima tiene razón. Cuando este loco andaba diciendo que había, que había un este, que había fraude y todos sabían que no había, pero nadie decía nada, porque todos están siempre con esa estupidez que ya tengo tiempo escuchándola en la televisión y por todos lados. Políticamente correcto. Ya no es tiempo de esas cosas, esas. Si estás a la orilla, amigo, te va a llegar el agua hasta las patas, hasta las rodillas. Ya cuando menos te va, te vas a ahogar. Y una vez aviéntate para que te enseñes a nadar de una vez. Ya no es tiempo de estar así. No estoy de acuerdo con Lorenzo Córdoba que haya dicho que no fueron, que nada más porque no querían que los encandilados descalificaran la marcha. ¿Qué nos importa que descalifiquen o no? Lorenzo Córdoba debió haber estado ahí arriba y hablar y defender a México y defender al INE. México está en peligro de caer en una dictadura igual o peor que los países ya tanto mencionados. Eso es lo que debemos de pensar, que México está en peligro y no necesita a todos los pensantes, a todos los que analizamos, a todos los que sí escudriñamos, a todos los que no somos encandilados de este güey mesías tropical falso, de salir y decirlo y estar en contra y que nos valga madre lo que ellos piensan o lo que ellos dicen, porque ya no es tiempo de eso. Es tiempo de ceñirte, fajarte bien los pantalones y defender a México.